Gracias, querido Nacho. Buen día, buena semana para ustedes. Compañeros, buenos días. ¿Cómo están? ¿Está? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, esta mañana hablaremos sobre cómo se construye una pareja. Por eso les propongo utilizar el hashtag Mi pareja ideal es... Yo digo que una mujer linda, cariñosa y sincera. Yo soy linda, cariñosa y sincera y aparte generosa. Y les tengo notición familiar. Pongan atención todos aquí en el foro y allá futuras quinceañeras, de verdad. Porque tal como lo dijimos la semana pasada, deben estar súper atentos a este programa justamente en día de mañana. Porque este miércoles 18 de octubre vamos a hacer un Instagram Live en punto de la 1.30 de la tarde. En el que les haremos preguntas del contenido de ambos programas, ¿ok? Y quien hacierte todas las preguntas las damos a papachar con un vestido para sus 15 años. No, 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 pero espérense. No, esto no es todo. Cortesía, ¿de quién creen? ¿De quién? Algo carísimo de París, ¿eh? ¿Qué? Cortesía de Marco de Ajulia. Así que tienen que estar súper atentas. Pajaritos, ¿ustedes no les gustaría un vestido así elegantísimo de Marco de Ajulia? ¿Qué opinan ustedes? Imagínate a la Joe con su vestidazo. De 15 años. El problema es que ya cuarentona, ya no me puedo poner esos vestidos. Pero yo voto porque Jan y Rafa sean chambelanes. Eso sí. Sería maravilloso. Muy buenos días. Bienvenidos. Perdón, los espectáculos. Están creen mejor que cualquiera. Él sale en su granita alvarado. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. A Yona Vega Viestro. Buen inicio de semana. ¡Ay, boda! ¡Moda! ¡Bodón, bodononononón! Claro, tenemos aquí en Sale el Sol todos los detalles de la boda del año, de la boda más esperada, porque se casó Michelle Salas. Pero la pregunta era, ¿va o no llegar a llegar Luis Miguel? Pues él, fíjense, que voló de Miami a Roma. Y de Roma a Italia tomó helicóptero. Entonces... De Roma a la... A la tostana italiana. Ajá, sí. Ajá. Entonces llegó ahí en helicóptero, porque no llegó desde Miami en helicóptero. No, pues no. Como por ahí decían. Entonces, bueno, sí llegó a la boda de su hija Michelle, que se casó con Danilo Díaz Granados en Italia, luego de hacer una pausa en su gira. Circulan videos ya en redes sociales, como el que estamos viendo, donde se ve bajando del helicóptero. Y se ve que también venía Paloma Cuevas, porque ven que en la boda también por ahí había una foto de ellos. Entonces, porque muchos decían que sí, que no. Y Paloma, ella sí venía de España. Entonces, bueno, pues qué bueno que hizo este esfuerzo, ¿no? No creo. Claro, no. Bueno, postergar una fecha de su gira es muchísimo más de lo que yo me esperé, Luis Miguel. Sí, para como siempre se ha aportado. ¿Qué pasa yo? Qué bueno. Es que veo yo muy callada y eso me preocupa. Digo, ¿qué estará pensando? Es que a veces también digo, o sea, sí, qué padre, pero las intenciones. O sea, en estos momentos me encantaría de eso, como la película de Mel Gibson, de qué piensan las mujeres. ¿En qué estaba pensando Luis Miguel cuando dijo que sí? O sea, ¿cuáles realmente fueron las intenciones cuando nunca estuviste presente, cuando no me puedo sacar de la cabeza, cómo puso a su hija en la serie que él contó y que él dijo lo que iba a ver? Ya saben, o sea, como que... Y no estamos hablando de Luis Miguel, el cantante, estoy hablando de Luis Miguel, el papá, que, ok, es un gran paso y qué bueno que lo hizo, pero sí me brincan mucho las intenciones. Pues limpiar su imagen, claro, ¿no? O sea, claro. Pero entonces es por tu hija, es por ti, es por qué. No, es porque lleva un proceso en donde viene limpiando su nombre, limpiando su imagen. Y el siguiente paso debe ser los otros dos hijos. Esperemos. Porque para que ya digan, Luis Miguel, pues no es tan mal padre. Ahí se fue a ver a Michelle Salas en la boda. Bueno, qué bueno que... Digo, por ella, vi que yo ni fui invitado, ni la conozco ni nada, pero qué bueno que llegó por ella. Sí. Y de hecho, vamos a ver otra imagen que así a lo lejos, a lo lejos, se ve Luis Miguel y Paloma, Paloma Cuevas, su pareja. Y entre los invitados, la exclusiva, como bien lo habíamos dicho aquí, se le vendió a una revista, fue a la revista Vogue. Lo que sí es que aún no se revelan todos los detalles, según algunos programas de España. Michelle y Danilo compartieron la mesa con Luis Miguel y Paloma Cuevas. Stephanie Salas y Humberto Zurita. Cómo me hubiera encantado estar ahí en esa plática a ver qué es lo que decían. Y bueno, también los papás del novio y Eugenio López, que es un gran amigo de Michelle y de su familia. Dicen, dicen que Luis Miguel bailó con Michelle un vals para abrir la noche. Pero que nadie se acercó, que los invitados fueron respetuosos, nadie se acercó de, hola, Luis Miguel, una foto. No, porque no traían celulares, pero que durante todo el tiempo que estuvieron en la mesa, en la cena, que nadie llegó en fan. O sea, alguien se ha de haber aguantado mucho. Silvan un autógrafo, ¿no? Nada, ni autógrafo, ni foto. O sea, que sí lo de... Yo creo que Michelle hizo mucho hincapié en que por favor dejaran en paz. O sea, fíjate cómo ella lo cuida tanto y ella, o sea, él no la cuidó tanto. De acuerdo, totalmente. Pero pues quería que su boda fuera un momento único, ¿no? Pero ya me imaginó las miradas, ¿no? Ha sido un momento nada cómodo para mucha gente. Oye, Michelle Salas fue una hermosísima novia. Usó tres vestidos con los que lució espectacular. Pero, ¿qué más sucedió en este esperadísimo evento? Michelle Salas y el empresero venezolano Danilo Díaz por fin se casaron en la exclusiva finca Ilborro en la región de la Toscana italiana a solo una hora de Florencia con 100 invitados como testigos. Estuve pensando mucho tiempo en dónde quería hacerla. Además de que México fue mi primera opción, la segunda siempre fue Italia. Michelle Salas lució tres vestidos, dos en color blanco impoluto y el último en verde olivo para la celebración que duró tres días que le hicieron lucir más radiante que nunca. Entre los invitados especiales estuvieron Silvia Pasquel, Stephanie Salas, Camila Valero, Humberto Zurita y los diseñadores Domenico Dolce y Estefano Gabbana. La gran incógnita también se resolvió y es que Luis Miguel asistió a la boda de su hija Michelle Salas y se dice que llegó en helicóptero hasta la prestigiada finca. Incluso hay quienes comentan que la mitad de camino al altar la acompañó, pues al final fue Stephanie Salas quien le entregó al novio. Todos los días sale el sol. Flora Yamachuca. No, 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 no. Qué vestido. Ella se veía, pero como modelo. Divina. Impactante ese vestido de 360 grados. Y sabes que Stephanie también con ese vestido verde como esmeralda. Esmeralda, sí. No, no, no. Se veía divina. Y dicen que Silvia Pasquel no pudo asistir, que porque se cayó. Fíjate que no ha habido fotos porque pues obviamente la revista está guardando muy bien el material. Vamos a hacer una apuesta. ¿Quién sale en la portada? ¿Dónde están todos? Luis Miguel o solo Michelle y el novio o crean que pongan a Stephanie y a Luis Miguel en la portada. ¿Qué opinan? Yo creo que va a salir la pareja junto con Luis Miguel y Paloma. Yo espero que solo sea Michelle y su... Y que pongan Stephanie. Ojalá hayan hecho una foto porque esa no se ha visto donde estén los seis. Yo espero... Ay, sí, ya tienen las apuestas. Que sea portada Michelle con su ahora esposo y ya si la abres ahí ya esté toda la familia. ¿Pero crees que van a desaprovechar a Luis Miguel? Pero es que quién sabe cómo estuvo el contrato. Porque puede ser que Michelle diga sí, yo quiero vender mi boda, pero... Luis Miguel no. Claro, aunque si me van a pagar todo, pues que entre en la portada a Luis Miguel. Ah, 300... Dicen que le pagaron 300 mil dólares, ¿no? Ajá, para el evento. Entonces, imagínate. No, no, para lo que costó. Dicen que más de 5 millones rentar por día el... La finca del borro. Pues es que el Boys for Toys sí deja, es que la empresa del muchacho, así se llama, juguetes para hombres. Ajá. Oye, Toys for Boys. Luis Miguel no apoco un billete ni nada. Que hablan de coches, no crean otras cosas. Ah, claro, coches. No dio una lana el cuate, el tío Luis Miguel, no pagó nada. Dicen que nada más regalos, que les hizo un regalo a Michelle y un regalo al novio, que fueron joyas caras. Los aretes. Los aretes y a él algo le regaló. Unas mancuernillas o algo así. Pero es que me da risa porque compró los aretes para Michelle y para Paloma. Las mancuernillas para el novio y para él. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿de qué? Así es el señor. Pues ya andábamos platicando de la boda de Michelle Salas, de Danilo Díaz. Y, bueno, este tema de quién le entregó a la novia en el altar. Según el reporte de varios medios, fue como micha y micha, ¿no? Stephanie Salas caminó con ella una parte del recorrido y al parecer la otra mitad del recorrido. Del pasillo de la iglesia, ¿no? Ajá, en el pasillo de la iglesia. Supuestamente Michelle Salas decidió, como les digo, mitad y mitad para que no hubiera sentimientos. Dios mío, pues fue su boda. Aunque todos pensemos, bueno, no, no pensamos. Es un hecho que la que estuvo fue Stephanie Salas. Y, bueno, muchos dicen que platicaron unos minutos antes porque él llegó directo a la boda, no llegó un día antes. Sí. Entonces, antes de toda la boda platicaron unos minutos y, bueno, después ya fue de esta manera como les estoy diciendo. El vestido está espectacular. Divino. No, bueno, fueron tres de Dolce & Gabbana, como dijeron en la nota, pero muy bonito el de la mera boda. Pero entiendo, digo, porque oí que lo estaban comentando que era como un body que se quitaba, ¿no? Para después bailar. Para hacer los cambios. Es que la cola era inmensa. Porque con esa cauda o cola, como se llame, pues es imposible, ¿no? Sí, no, es que eso es lo... O luego, obviamente, tiene demasiada tela. Muchas veces tienen como clipsitos y se suben para que puedas bailar y todo. Pero ya sabes que yo haciendo corajes. Porque en tal caso, el primero que debió haber caminado con ella era Luis... Digo, que lo decidió Michelle, ¿no? En mi opinión, le vale gorro. Pero tenía que haber entrado primero con Luis Miguel y quien de verdad la entregué al esposo era su mamá. Pues sí es la que estuvo ahí. ¿Y Luis Miguel la entregó? Sí, porque dicen... Dicen. Dicen. O sea, que ella entra con Stephanie. A la mitad del recorrido se la da a Luis Miguel, o sea, le entrega al papá y el papá se la entrega al prometido. Ok. Y yo haciendo corajes cuando leo eso. Pues sí, porque pensamos que él... Oye, por un día que se aparece que ya es Luis Miguel, todo el mundo le pone alfombra roja cuando nunca estuvo. Pero lo que hace la fama, ¿eh? Total. Sí. Totalmente. Y ser Luis Miguel. También tiene un rol de superestrella internacional que casi nadie tiene. Pero no puede borrar el amor. De acuerdo. Ni la ausencia. Ni la ausencia. No, no, no. El señor como papá y como pareja vale sorbete, pero es una superestrella. Eso que, eso sí. Oigan, gracias a todos los que nos están viendo que tienen mejor vista que nosotros porque les pusimos el gráfico ese donde se veía a lo lejos, a lo lejos de los invitados. Luis Miguel, sí, sí es Luis Miguel, pero que no es Paloma. Ah, ¿quién era? Que es Camila, la hermana de Michelle. Ahí está. Ah, pues sí, por el vestido, ¿verdad? Pues es que uno que ya está grande, no ve bien. Hasta ya no vimos, yo juré que era Paloma. Yo también pensé que era Paloma, pero no, es Camila. Y tenemos más imágenes porque Stephanie Salas compartió fotos junto a Michelle con el mensaje Solo una madre puede explicar este momento. Te amo. Y bueno, son las imágenes que se han estado compartiendo. ¿Qué tamaño de pastel? ¿Cuánto les habrá sobrado? Que nos manden, ¿no? Exacto. Para el itacate, los invitados de la cola, de esas tomas. Y de hecho, la tienda es hermosa. Son imágenes de esta lujosa, ¿qué es como? Finca. Finca, sí. Ellos se conocieron hace siete años y después de un año decidieron pues terminar, rompieron su relación. Danilo Díaz es un empresario que estudió ciencias económicas y empresariales. De lo más aplaudido fueron por supuesto los vestidos de novia y su relación es como así de esos cuentos de hadas porque cuando ellos terminan su relación ella se va a esquiar y tiene un accidente. Ok. Y es cuando él como príncipe héroe va por ella preocupado por ella y ahí deciden retomar su relación. Claro. Después de este accidente que ella sufría esquiando. Bueno, ya saben que varios integrantes de la familia Pinal no los invitaron. Entre ellos Alejandra Guzmán, la tía abuela de Michelle Salas. Vean la reacción que tuvo cuando llegó a Monterrey. ¿Hay mala relación entre ellas? Ese ojito y usted decida. Captamos a Alejandra Guzmán a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y una vez más reveló que no fue invitada a la boda de su sobrina Michelle Salas que encontrajo nupcias este fin de semana con el empresario venezolano Danilo Díaz en una lujosa villa en Italia. Sin embargo, le mandó sus más sinceras felicitaciones. Además, Alejandra se mostró sorprendida ante los rumores de que Luis Miguel estaría presente en Bicho Enlace. Pues la amo a Michelle, le mando un beso, que tenga el día más feliz de su vida. Me da mucho gusto que esté feliz. Eso es lo más bello en la vida. Es su papá, qué padre. Su papá dice. Hay que echar buena onda, yo creo que eso es lo más maravilloso que te pueda hacer. Creo que te pueda ser feliz en la vida. Me da lo mínimo que hiciera. Caray, hay que brindar. Alejandra también se pronunció ante los rumores que aseguran que el empresario Larry Ramos, quien la defraudó por más de 4 millones de dólares, se encuentra escondido en Cuba. Cabe mencionar que Larry fue esposo de Nenil Conde. Ya sé, ya sé que apareció por ahí escondidito. Pero lo pagará con la vida y con el calma, ¿no? Claro. La cantante ya prepara lo que será la celebración por sus 35 años en la música y dicho festejo será el próximo 26 de octubre en la Ciudad de México. Sí, estoy feliz de que voy a celebrar 35 años. Ármate una perita. Soy a la arena, voy a muchos lugares, entonces estoy feliz, estoy bendecida, estoy agradecida de tener salud, de tener público, de tener trabajo. Alejandra Guzmán se presentó la noche del sábado en la Arena Monterrey en el marco de su celebración por sus más de 30 años siendo la reina de corazones. Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol. Oye, a ver, ¿en qué momentos habrá roto todas las relaciones familiares de ellos? Porque de niños eran Luis Enrique, Alejandra y Estefany que estaban muy unidos porque estaban en la misma casa, ¿no? Lo que deben decir o lo como deben tratar porque si públicamente Alejandra ya ha dicho lo que ha dicho de Silvia Pasquel, imagínate lo que pasa dentro de cuatro paredes, ¿no? Que ahí es donde no te importa. Entonces, yo me imagino especulando que Estefany obviamente defiende a su mamá y está al lado de su mamá. Ahí es donde se rompe y luego Michelle con Frida que siempre ha habido ahí problemas que justo eso es lo que origina todo el escándalo que viene después porque las empezaban a comparar en redes sociales medio se empezaron a picar porque Michelle, ¿no? Como que compartía. La primera que echó la piedrita fue Michelle. Sí, porque dijo que ella era portada pero de Vogue, ¿no? Y que Frida Sofía de Playboy. Entonces, pero nunca se imaginó las respuestas y de ahí, bueno, se ha venido una cantidad de cosas pero yo supongo que por eso Estefany defiende a su mamá. Absolutamente rota la relación familiar. Y luego acuérdate que Silvia Pasquel habló de este tema de Michelle y Frida y eso le costó también que se enojaran con ella, el haber defendido obviamente a Michelle, ¿no? Pero además incluso yo recuerdo que Silvia Pasquel dijo es que no quiero decir nada porque si digo algo malo, si no digo nada malo y Frida se le fue con todo, con todo y que Silvia Pasquel había tratado de ser lo más respetuosa y lo más ecuánime. Pues sí, pero pues no hay relación entonces quedaron fuera Alejandra, Luis Enrique, Frida Sofía, toda esta parte de la familia. Pero Silvia Pasquel también quedó fuera porque creo que no fue. Ay, no. Porque se cayó. Se cayó pero obvio si estaba invitada. Pero tal vez igual nada más a la ceremonia y a la fiesta hijo ya me siento mal, ¿no? Porque yo me imagino que algo tuvo que haber, por lo menos las fotos. En los tres días por ahí debe de haber andado, ¿no? En alguno de los festejos. Oye, después Alejandra Guzmán, que esto tampoco ya no está padre, subió esta imagen junto a la doña, a doña Silvia Pinal, que está muy feo que la use para pintar cada colito, ¿no? Y se interpreta como una indirecta para Michelle y la situación, ¿no? Porque nada más dice caracoles, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de una imagen con su mamá? Su mamá ya no sabe ni de qué le está hablando. Muchos dicen, ay, qué padre ver a doña Silvia divertida, pero a ver, no tiene ni idea doña Silvia, la indirecta, más directa, que quiere mandar a Alejandra. O sea, no hay necesidad que luego van a decir, es que los medios sacan de contexto todo. O a lo mejor los caracolitos eran para los medios. ¿Puede ser? Pero ya lo están diciendo, ahorita ya lo están diciendo. ¿Qué? Eso que lo sacamos de contexto todo. Ah, pues no. Ahí está la imagen. ¿Para qué subes? Escena corriente y obscena, no lo sacaríamos de contexto. No, pero además no hay nada que sacar. Justo ese mismo día, justo el fin de semana que se casa Michelle, ¿subes esta imagen? Si hubiera sido hace tres semanas, hace dos, hace una, pues sí, entonces somos unos malditos, ¿no? Que sacamos todo de contexto. ¿Pero la subes justo el fin de semana? Pero además si subes una fotografía, pues lo dejas a la interpretación de quien sea, porque no especifica a qué se refiere. ¿Y por qué con, o sea, esto, cuál es él, ¿no? Claro. Ay, porque llovió. Si no quiere escándalo, pues que no suba una foto así. De acuerdo. Y luego nos echan la culpita. No. Así es. Un ratito regresamos con más espectáculos. Vamos con Jan y con Gaby que tienen algo de alimentación. Nos interesa. Así es, mi queridos pájaros, les interesa y mucho. Y es que la alimentación, la verdad, sí o sí, siempre hay mitos y realidades que sí, que no. Por eso, esta mañana analizaremos algunos de ellos con la nutróloga Jimena Hernández. Jimena, bienvenida. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Pues ilumínanos, por favor, queremos saber si es mito o realidad que comer fruta en la noche hace que subamos de peso. Yo digo que es realidad. Yo también digo que es realidad. Totalmente falso. ¡No! ¡No se equivocaron, chicos! La fruta en la noche no engorda. Es importante que sepamos que lo más relevante es la cantidad que consumimos al día, por supuesto, y sobre todo entender que las frutas tienen vitaminas, minerales que nos hacen muy bien y un consejo, no consuman el jugo de la fruta, mejor las frutas empiezan. Siempre va a ser mejor. Nunca te comas el jugo de nada, cómetelo completo. ¡Ay, correcto! No suena a... Ok, ok, ya les eché la imaginación a andar. Mito en realidad que el agua caliente con limón ayuda a bajar de peso. Yo creo que eso es un mito, ¿no? Yo creo que... También es un mito. Correcto. Es mito. ¿Por qué? El agua caliente nos puede ayudar a nivel intestinal a desinflamar el intestino y que se sientan más ligeros, pero nunca ningún alimento nos va a ayudar a perder grasa o bajar de peso. ¡Ay, Jimena! Y bueno, mito, realidad que comer cualquier proteína nos aumenta de peso. Yo creo que es mito. Sí, sin duda mito. Mito, correcto. Las proteínas nos ayudan a formar músculo, a que tengamos músculos fuertes, a formar tejidos. Es importante moderar la cantidad, también no excedernos y consumir exceso, pero no, mito, totalmente. Perfecto. Mito, realidad que debemos comer todos los grupos de alimentos en cada comida. Yo pienso que esa es una realidad. Pues no, yo no estoy tan de acuerdo, la verdad. Realidad. Eso es completamente correcto. ¿Por qué? Todos los grupos de alimentos nos ayudarán a tener diferentes nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, que son fuente de energía y eso nos ayudará a tener una alimentación balanceada, completa, que nos ayudará a tener una mejor salud. Gracias, Jimena. La verdad es que el gin anda con todo hoy. Oigan, mito, en realidad que el jugo verde quema grasa. Yo digo que eso es mito. Yo digo que... Ay, no lo sé. Dudoso. Dudoso, miren, así. No lo sé. Mito. ¿Por qué mito? El jugo verde tiene mucha fibra. No sé si les ha pasado que consumen jugo verde y pueden ir mejor al baño, se sienten menos inflamados, les ayuda a la digestión, tiene fibra, pero eso no significa que queme grasa. Nos va a ayudar a sentirnos mejor, pero grasa no va a quemar. Ojalá. Sí, exacto. Así estaría yo con mi jugo verde todo el día. Y hasta dos o tres, ¿no? Oye, a ver, mito, en realidad que los alimentos light son libres de grasas. Híjole, yo creo que eso es un mito. Sí, definitivamente. Eso es 100% un mito. Mito totalmente. Los alimentos light pueden ser una opción reducidas en grasas o en azúcares. Para algunas personas que quieren bajar de peso o perder grasa puede ser una gran opción, pero sí es importante que sepamos que no son libres. También nos van a aportar calorías, nos pueden aportar algo de grasa, pueden ser una herramienta útil, pero siempre con moderación. Ok, que nadie los cuente, por favor. Y Jimena, este, este la verdad es que yo sí creo que es una realidad, pero ahorita tú me vas a decir, mito, realidad, que el huevo sube el colesterol. Mira, ahí yo voy a poner que es mito porque no sé. Me estoy atinando, no tengo idea. Pero seguro has escuchado. Lo he escuchado, por supuesto. ¿Qué pasa con el colesterol? La yema del huevo es un alimento alto en colesterol, es verdad, pero ¿qué va a pasar? A las personas se les sube el colesterol por dos razones. Cuando comemos exceso de grasas saturadas en todo nuestro día, a lo largo del tiempo y también por genética. Hay gente que come muy saludable, poco colesterol en su dieta, pero por genética produce colesterol. Entonces, en realidad, este sería un mito. Yo les recomiendo que dejen la yema de su huevo con moderación porque es alta en una vitamina que nos ayuda a pensar mejor, a sentirnos mejor, pero en realidad es mito. Es mito. Ok, no te sube el colesterol como tal, es bueno comerlo, pero no en exceso. Exacto, siempre en moderación. Ahí está, muchísimas gracias. Y el chicharrón, y el chicharrón así con grasa, con carnita. Con moderación, una vez, una vez a la semana. Agan a poquito, una probadita, no pasa nada. Muy bien. Gracias, Kime. Gracias, Kime. Continuamos con mucho más aquí en Salen Sol. La señora Maribel Guardia, a pesar del gran dolor que significa el perder un hijo, ella continúa firme, en pie, y recuerda con esta ofrenda en memoria a su Juliáncito, porque ya se cumplieron seis meses de su partida. Qué rápido. El próximo 2 de noviembre, que en México se celebra el Día de Muertos, Maribel Guardia compartió con la prensa que en esta ocasión pondrá ofrenda en honor a su hijo Julián Figueroa. Y de ese año quiero poner ofrenda, porque para Julián era muy importante. Para mí es algo que yo adquirí cuando vine a México, porque yo no entendía esta tradición mexicana, de esta cultura maravillosa, yo veía eso y decía, wow, qué increíble, pero no era como parte de mis tradiciones, pero para Julián sí, porque él, yo le hacía un altar, siempre hacía un altar de muerto, pero él le hacía un altar siempre especial a su papá. Y él lo hacía y le hacía una cosa preciosa, ¿no sabes con qué cariño lo hacía? Julián Figueroa pone una ofrenda especial para Joan Sebastián y en esta ocasión Maribel pondrá la comida y bebida que más disfrutaba a su hijo. Él le ponía cosas especiales que a Joan le gustaban, de comer. Y bueno, a Julián, bueno, difícil complacerlo, porque a mi hijo le encantaba la comida, era bueno para comer y le encantaban los tacos, pero no le puedo poner ese taquerío ahí. Mira, va a ser fácil complacerlo, porque le gustaba mucho la comida, así que algo le pondré bien rico. El viaje a Disney que compartió en las redes es algo que Julián Figueroa ya tenía planeado y Maribel Guardia pudo realizarlo con su nieto. El sueño de Julián era llevar a Juliáncito a Disneyland, pero se atravesó la pandemia, no le habían dado la visa americana, porque Julián pasó momentos muy lindos de chiquitito, yo en esa época trabajaba mucho todos los fines de semana en Estados Unidos, entonces siempre me lo llevaba conmigo y pasó parte de su infancia en Disneyland, siempre me lo llevaba. El cariño de sus amigos y el público le da la fuerza para seguir adelante, así como al apapacho de su familia. Trato de serlo, tienes que continuar, no es fácil, nada fácil, sí me derrumbo y me echo a llorar en el camerino y en la casa y en todo lado, pero me levanto, me levanto, sé que tengo que levantarme, tengo que continuar, tengo que honrar a Dios que me da vida y tengo que honrar a mi familia que me quiere bien. todos los días sale en el sol, Florio Machuca. Mira, qué triste. Qué valor de mujer, qué carácter, además de una pieza, continúa trabajando, dando siempre una sonrisa, alegría para el nieto, yo creo que el nieto le ha permitido estar bien. Pero ves que le estremeció porque ves que fueron a Disney y que al niño elegía los mismos juegos que le gustaban a Julián. Y físicamente es muy parecido. Muy parecido. Está igualito. Claro, por lo menos, como dices, tiene pues esta gran alegría que es poderlo compartir con su nieto, es todavía muy reciente lo sucedido. Sí, le mandamos un abrazo y bueno, como bien saben, Maribel participa en Lagunilla, mi barrio, que celebró lo grande del primer año en cartelera, echaron la casa por la ventana y Violeta Isabel compartió cómo se encuentra después de esta aparatosisísima caída que sufrió del escenario en plena función que ella iba a bailar y bailar y se le acabó el piso. Ay, no, pobre. La puesta en escena Lagunilla, mi barrio, cumplió un año en cartelera. Maribel Guardia, los Masca Brothers, Arimiro Montes, Laura León y compañía no acaben de la emoción por la preferencia del público. De maravilla, muy agradecida con el público porque nos ha favorecido con su presencia, nos aplauden, se ríen, bailan y para nosotros es una gran satisfacción, tesoros. Maravillosa, tesoros. Maravillosa tener al público cerca de ti es lo más lindo que podamos tener todos los que estamos en esta obra, estamos gozando, tesoros. Violeta Isfel platicó con la prensa sobre la caída que tuvo en el escenario y por fortuna no fue de gravedad. Gracias a Dios, bien, como les había comentado, fue muscular, se vio más aparatoso de lo que sucedió, lo cual me pareció brillante, caí muy bien, entonces ya al día siguiente que me revisaron mis médicos en el deporte, me dijeron que fue justamente a nivel muscular y entonces me dieron una megaterapia porque venía el concierto y los ensayos más importantes que eran los ensayos generales. Almacero salió en el personaje de la jarocha y reveló que no hay galán en puerta y que ni siquiera lo necesita por el momento. Ah, no, pues no, este cuerpo está muy bien amaestrado, este cuerpo con yoga y ejercicio, con eso. Plástica y que él practica el celibato. Ay, no, no me hablen, no me toquen ese son, de veras, no, 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 pero pues estamos tranquilas, estamos contentas y tranquilas, como dicen, felipes y contentos. Como padrinos de lujo estuvieron la sonora dinamita de Lucho Arcaín y Sandra Itzel, una de las vocalistas, habló de la separación con Adrián Di Monte. Me encuentro saliendo adelante, me encuentro en reconstrucción, me encuentro en ese proceso de seguir luchando por las mujeres, siempre les digo resiliencia, es lo único que puedo hablar al respecto y ser fuerte, ser valiente. Todos los días sale el sol, Florio Machuca. Yo me divierto muchísimo, le he visto dos o tres veces, le he visto la unidad de mi barrio y amenazo con volver a la edad. Yo creo que si ha durado un año es que a la gente le gusta, ya las obras no duran tanto. No, y aparte para mantener ese cartel. Sí. Porque no, no. O sea, no lo cobran los muchachos que están ahí. Albertano, Los Másca, Maribel, Maribel, la Tesorito, no, no, Almacera, Acero, Violeta y Cel, sí, un elencaso. Felicidades a Gou. Oigan, y Casu, pareja de Nodal, reapareció por primera vez en redes sociales con su bebé y también con Nodal. Entonces, la felicitó por el Día de las Madres, Nodal, y puso, gracias por hacerme mamá, feliz día a todas las mamis, a las mamás de mi familia, a mis amigas mamis y a mis fans mamitas, o sea, puro mami, las amo, o sea, eso puso Casu. Sí, es que justo en Argentina este fin de semana se celebró el Día de las Madres. Y está bonita la foto, ¿no? Sí. Porque no se ve al bebé, nada más son partecitas. Ay, sí, pero no, es que con eso está perfecto, cuando ves los pies de los bebés que los quieren montar bien. Y que huelen rico a bebé. Ay, sí, deliciosos, deliciosos. Pues felicidades a Nodal que encontró la paz, el amor y la tranquilidad. No puedo estar más de acuerdo con ustedes porque estamos hablando de bebés, así que un bebé. Ay, mira, es que me amo, amo. Un beso a ese bebé y a las mamás argentinas también. Ahora vamos a cocinen, no saben, al ratito, hay mucho más en el espectáculo. Venimos. los frijolitos son infaltables en nuestra dieta, ¿verdad? Pero hoy les vamos a enseñar a preparar, el chef nos enseña a preparar frijoles maneados. Exactamente. ¿Cómo es eso? Uy, ya verás, es una receta bien bonita y como bien dices, los frijoles están presentes en toda nuestra cultura y nuestras recetas, ¿no? Bueno, me encanta empezar la semana así con tanto amor, quiero mandar mucho amor a mi amigo Andrés y a su madre, Emma Espinosa, a quien despedimos ayer. Amigo, que todo esté muy bien. Arrancamos, le dedico esto a mi amigo Andrés. Bueno, chicos, vamos a arrancar con manteca, esta receta, algo bien importante es la manteca. Querida Ani, cuéntamelo todo. La manteca, siempre que frías con manteca, por ahí te dicen que tiene que llegar a su punto de humo, ¿lo ves? Hasta huele distinto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se cristaliza? Realmente solo es punto de humo, no, cristalizar no es eso, pero ahorita vas a ver cómo empieza a soltar aromas. Lo que está haciendo Ani me va a regalar unas julianas de cebollita y chicos, ajo entero, entero querido, ¿para qué? Para que vaya agarrando mucho sabor. Ahora, esta receta, ¿hay de cebollita? Perfecto, mi Ani. ¿Así lo ponemos? Échale aquí, por favor. Muy bien, me encanta cómo se dora la cebolla, el olor de la cebollita dorada. Exactamente, ahora, ¿cómo huele la manteca? Hay que aprovechar estas cosas de nuestra cocina y de nuestra cultura. A ver, esta receta lleva chiles. Hay muchas variantes, yo les voy a enseñar hoy una que me gusta mucho, que Juanito y yo siempre cocinamos esta receta y yo voy a usar un poquito de chile guajillo. Tengo aquí ya dos chiles desvenados. Querido Rafa, los voy a poner aquí y un poquito de chile morita, ¿de acuerdo? Ok. Y lo dejamos allí. Ani, ¿qué es muy importante en esta receta? Bueno, por un lado ya tener los frijoles cocidos para ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman frijoles maneados? Sí, exacto, me da la pregunta. Porque lo que vamos a hacer es cuando mezclamos el frijol, vamos a estar en la cazuela machacándolos. Machacando, ¿como un puré de papa? Exactamente. Ok. Pero tú puedes hacer lo que quieras, los puedes hacer en licuadora o los puedes hacer maneados. Te voy a explicar. Nosotros aplicamos la licuadora. Aquí lo que está haciendo Rafa, por lo menos yo si estuviera en mi casa. Vean este olor, vean este sabor. Ya se siente. Dicioso, ¿no? Ahora, yo tengo aquí ya mis frijolitos cocidos, mira Ani, y lo que vamos a hacer es vamos a agregar un poco de frijoles con mucho cuidado de no... Sí que les ayudó. Aquí estamos. ¿Vale? ¿Qué cantidad le echamos en relación a los alinos? Dos veces más esto. Ah, es una gran pregunta. Esta receta es para medio kilo de frijol aproximadamente. A ver, y digo medio kilo porque acuérdense que todos los arroces, los leguminosos inflan, inflan su tamaño, chupan agua, ¿de acuerdo? Al cocer. Mira, qué bonito está quedando. Oye, pero aparte está bien cocinito porque se está casi deshaciendo. Tengo una pregunta que creo que es importante. Al momento que hacemos los frijoles con el agua, ¿qué le agregamos a esta agua con frijol? Cebollita, ajo y sal. Ah, o sea que es adobado previamente. Aquí, chicos, en casa lo habrán visto mil veces. Yo lo voy a manear. Manealo. No pongas la sal desde el principio. A ver, yo quiero desmentir de una vez por todas eso. No pongas la sal desde el principio porque se tarda más en hervir. Chicos, por cada 32 gramos de sal que es la cantidad de sal que tiene por litro de agua el mar, tarda un grado más. Entonces no es nada y nunca pones 32 gramos de sal en una receta. Por supuesto. Aquí lo estoy maneando. Ahí lo estás maneando. ¿Le pongo juguito o no más? Ponle más juguito, exactamente. Qué importante pregunta que acabas de hacer, querida. Claro que sí. Chicos, la cocina es mucho de sentido común. Aquí nos falta caldito, ¿no? Entonces lo está poniendo Dani. A ver, y yo esta receta, bueno, ya la hice, ya la tengo molidita aquí. ¿Cómo se terminan nuestros frijolitos? Que miren, bueno, ya vieron el camino, ¿no? Claro. ¿Con qué lo vamos a terminar? Con queso. Puede ser queso asadero o queso chihuahua. Pero no te pierdas esto, mi querido Rafa. Veme entregando queso, por favor, para hacerlos mucho más cremosos. Aquí vamos. Y aquí con mi Ani lo que voy a hacer es calentar una tortillita de harina, porque esta es una receta norteña, ¿Qué tanto queso en relación a los frijoles? Eso es una buena pregunta. Aquí también es de ir viendo y de gusto, porque hay gente que le gusta más el queso y tal, pero por cada 400 gramos de frijol vas a poner 150 de queso aproximadamente, ¿de acuerdo? Muy buen dato. Mira cómo va quedando, mi niño precioso. Lo veas. La idea es esperar que se gratine al máximo y que no queden los grumos, ¿verdad? Este chicharrón lo traje por ti porque el otro día me platicaste que amas el chicharrón. Entonces lo que vamos a hacer, mi Ani, ahorita sí, con la tortillita. Gracias, buen regalo. Con todo el cariño del mundo, vamos a hacer un taquito de frijol. Un taquito, claro que sí. ¿Aquí? ¿Cómo ven? A ver, chicos, hay algo bien importante aquí, comino y un poquito de sal y pimienta para que dé mucho sabor. Es una parte buena y un secretito bueno para la receta, ¿de acuerdo? Huele increíble. Delicioso, ¿no? Huele delicioso, señora. A ver, José Miguel, ya yo estoy aquí a punto de probar y una última pregunta para terminar este espacio. El chicharrón, ¿qué chicharrón podemos utilizar en esta receta? Porque hay diferentes tipos de chicharrón y créanme que yo me los conozco todos. Mira, la verdad es que puedes usar el más carnoso que te guste. Tú a mí me contaste que a ti te gusta delgadito, por eso lo traje delgadito, pero si lo tienes más carnoso, es más, si le pones un poquito de carne de cerdo cocida, se vuelve un plato de locura. ¿Cómo ves, Ani? Uy, no, pero ya. Mira, yo voy a probar en taquito. ¿Quién muerde? ¿Quién muerde? ¿Quién muerde? Yo voy a probar en taquito y tú así. Yo pensé que era más romántico, Ani. ¿Tú pruebas esto? Qué delicia. A ver, vamos a ver qué tal. Huele, ¿eh? Y ahora vamos a hablar del amor. De la pareja ideal. ¿Cuál es la pareja ideal, muchachos? ¡Delicioso! Familia, a ver, híjole, ¿qué tema? Formar una pareja no es, más bien, sí es una tarea bastante difícil, pero entender por qué lo es se vuelve todavía más complicado. Por eso esta mañana nos acompaña el especialista en semiología, Marcos Barraza, para decirnos qué elementos se necesitan para formar una pareja. Bienvenido, querido Marcos. Muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí. No creas que esta es una intervención para Jean du Berger, pero necesitamos saber cuáles son los elementos para formar una pareja. Fíjate que, los voy a mencionar rápidamente y ahorita podríamos pasar al tema, pero necesitamos tres cosas muy conscientes. ¿Sí? Primero, saber si hay atracción física, literal, atracción sexual. Que alguien te vea y digas, me mareo, incluso me puedo marear. Así es muy importante. Es lindo. No va a ser muy difícil que de repente no veas a tu pareja y digas, ay, bueno, no hay esa química, esa atracción. Es importante la atracción. Segundo factor muy importante, ahorita lo hablábamos, ¿hay diálogo, comunicación? ¿Nos gustan las mismas cosas? A mí me gustan las de zombies y a ella le gustan las de comedia. Entonces ahí va a haber un gran problema en la convivencia cotidiana. Es, nos gustan las mismas cosas, nos gusta ir a desayunar al mismo lugar, nos gustan los mismos entretenimientos, ¿me inspira? Pero ahí hay algunas cosas, ¿no? Porque de repente también el ser diferentes atrae. Totalmente. Es como un misterio, como entender por qué le gusta, por qué tal. Aunque a mí no me guste, pero por lo menos respeto que es diferente a mí. ¿Qué te parece un complemento? Por ejemplo, a ella le gustan los musicales, a mí no me gustan los musicales. Quizá nunca me he dado la oportunidad de los musicales. Claro. Y de repente voy con ella y digo, ah, mira, qué interesante el musical, ¿desde dónde lo ves? Y entonces ahí empieza un nuevo aspecto. Regularmente en el enamoramiento, cuando empezamos una relación, casi cualquier cosa nos atrae, casi le aceptamos cualquier gusto. Ya después introducimos el gusto y decimos, ¿me gusta o no me gusta? Pero hay parejas que se juntan, en verdad, y no le gusta el fútbol y a él le gusta el fútbol. No le gustan las románticas y a él le gustan las de zombies. No se ríen de los chistes, al principio sí. Ese es ahí. Vamos al segundo factor, el primer factor es la atracción sexual. La sexualidad, ajá. La atracción física o sexual, sí. El segundo es, ¿podemos platicar? ¿Hay diálogo? O ya cuando empiezas, ahora dices, qué aburrido, ya mejor me voy al teléfono. Claro. El segundo factor, ¿no? Oye, Marcos, pero a ver, escuché alguna vez que una psicóloga lo decía en redes, es que cuando sientes mariposas por una persona, huye, ni te acerques, que tienes que ir como, digamos, de menos a más, porque esa es con la persona con la que vas a encontrar cierta paz, aunque no te guste tanto. Claro, tenemos una gran confusión en el enamoramiento. El enamoramiento es este, estas mariposas locas que sientes cuando ves a alguien. Pero puede ser que estés confundido si no sabes leer todo, porque aparte ahí te va. El tercer factor, el proyecto de vida. Claro. Siento un montón de maripositas, pero no hay manera. Ajá, o quiero hijos y no quiero hijos. Oye, pero yo aquí escuché algo que me asusta muchísimo, esto de, este concepto de, aunque no te guste tanto, pero racionalmente tiene otras cosas que te parecen atractivas. No, no puedo con eso. O sea, yo necesito que alguien me emocione muchísimo y emocionarla. Si no la emociono, si solamente soy un buen proyecto, no estoy cómodo, no sé cómo decirlo. Fíjate, qué maravilla. Todo esto se puede trabajar. De hecho, se trabaja con conciencia. Con conciencia yo puedo elevar la atracción física. Primero, yo cómo me siento y cómo me procuro a mí para que pueda elevar la oferta física, por decirlo de alguna manera. Pero recién encuentras a alguien, ves a alguien y dices, oh, oh, guau, hay una atracción, me atrae, a lo mejor te inspira. Empezó no por la atracción física, sino por la inspiración. Y dices, no me dices, ve cómo habla, ve cómo, ve cómo tiene sus cajones, ¿no? ¿Cómo sabes? No. Amo la risa. No, pero es que, o sea, tienes esta magia, a lo mejor me gusta cómo escribo, me gusta cómo va la cultura, este tema cultural, guau, ¿no? Y luego dices, bueno, pues si hay atracción física, tal vez no es tanta, pero qué admiración tengo. O bien, es muy importante el proyecto de vida, porque la gente se da como el borra, así dice, es que ahorita que dices proyecto de vida, aquí, digo, ya no nos va a dar tiempo de todo, pero aquí hay como una combinación de generaciones, y lo digo en serio, lo que buscamos, hombres y mujeres maduras a cierta edad, y los que están en una edad intermedia, o son adultos jóvenes, seguramente están buscando cosas distintas, ¿no? Es una gran pregunta y me gusta, el proyecto de vida se supone que es personal, yo tengo mi proyecto de vida, si mi proyecto de vida se va a adecuar al de mi pareja, estamos un poco perdidos, yo tengo mi proyecto de vida, me pregunto, mi pareja, la persona que me gusta, la persona que me atrae, convive con mi proyecto de vida, o es antiproyecto de vida, o sea, hay gente que dice, yo no quiero tener hijos, pero me gusta tanto que voy a tener hijos, ahí te veo, 20 años, en el índice de la paternidad, totalmente, o sea, hoy en día, mi proyecto de vida es más un proyecto, entiéndase desde el buen sentido, no lo tomen a mal, ni crean que soy negativo, es un proyecto de muerte, porque piensas más, en lo que te queda, y cómo quieres vivirlo, tú lo que necesitas es terapia, necesitas que te acerques a platicar conmigo, un poco de, o sea, de camino hacia la perspectiva, hay que cambiar a la perspectiva, todos caminamos hacia allá, y aparte no te creas que tú eres el que estás adelante de los jóvenes, no, eso no lo determinas tú, claro, y te pido que por favor visualices, tu proyecto de vida puede ser muy corto, puede ser muy largo, no lo sabes, pero bueno, hay muchísimas parejas que están pasando por momentos difíciles, cómo pueden hacerle para trabajar estos tres elementos tan importantes, que llevan mucho tiempo de casados, que llevan mucho tiempo de novios, cómo pueden trabajar. Fundamental, parísima tu pregunta, primero, la atracción sexual, la polaridad, se construye, hay muchísimo ejercicio, por ejemplo, la meditación, en biocircuitos, que le llamamos, acérquense al conocimiento tántrico, porque puedes con tu pareja, trabajar, explorar, elevar la polaridad, aunque pareciera que está muerta la polaridad, de hecho, los juegos previos, la gente cree que la sexualidad es nada más ciertas cosas, hay mucho juego previo, que eleva la atracción. Así como un vinito, un disfraz de enfermera, ¿no? Casual. No, no, imagínate, podría ser. Algún día podrías hacerlo, Paulina. O de bombero. Ahí te va, ahí te va, no, ahí te va. espérense, se están poniendo muy creativos, espérense, imagínense tener un encuentro sexual, nocturno, nada más de caricias, toda la noche, cinco horas de caricias. Qué gran idea. Qué fuerte, y eso también. Ya se me ha antorado. Sí, claro, está bien. A los cinco días. A los cinco días. A los cinco días. A los cinco días vas a ver el sexto si no te dan ganas. Ponle vinito, ponle los juegos, pero no las más caricias. Lo que quieras. Ok. Pero no llegues a todo. ¿Cómo se nota quién está en pareja aquí, verdad? ¿Y quién no? ¿Y quién no estamos? Ahí está en valla. Me están poniendo todos atención. Ahí tenemos la atracción. Segundo caso, lo que podemos dialogar. Oye, ¿sabes que no me gustan los musicales? Ven a verlos. ¿Qué significa actuar, bailar y cantar al mismo tiempo? Ah, caray, no sabía que era tan complicado. No sabía que había toda una estructura atrás. Enséñame. Pues claro que sí, ve este, ve el guión, y ve lo que actúa. Y ve, lleva dos horas bailando, cantando y actuando, y no se le va. No es cualquier cosa. Que la lleven a ver a Chayanne, a ver si no le gusta. A ver si no baila. A eso me refiero. ¿Estás dispuesto al diálogo para encontrar nuevas cosas y te inspira? ¿Qué te inspira de tu pareja? Porque la inspiración conduce a la transformación. Tú admiras, te inspira y dices, claro, yo quiero ser mejor persona porque me inspiras. La pregunta es, ¿tú te inspiras a ti para que puedas inspirar a tu pareja? Si no, conviértete, búscale. Y vas a elevar esa parte. Esto es una maravilla y como lo dijo Pau, para parejas que están pasando por problemas, estos pequeños cambios pueden hacer la gran diferencia. Pero empieza contigo. Tengo una broma con mi pareja, ya no me inspira, no me gusta, pero me pregunto yo frente al espejo, ¿me inspiro yo? ¿Qué voy a hacer para inspirar y para inspirarme a mí? Y eso te va a llevar a más. O sea, todo parte de uno mismo. Es ahí donde hay. Pues lo que estamos aquí es una oferta como de persona. Exacto, exacto. ¡Dale la risa! ¡Dale la risa! Es que es horrible decirlo. Bueno, todos así, tarea contundente, arranquemos con las cuatro horas de caricias. ¡Puras caricias! ¡Eso es tan delicioso! ¿Por dónde? ¡Para, presidente! ¡Gracias! ¡Dale la risa! 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 ¿Pusiste atención o no? Aquí estoy. Además, estoy con una astróloga que me va a decir si ese galán va a llegar a mi vida. Hoy recibimos a la gran Ami Potos, a mi bienvenida. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que nos va a acompañar esta semana. Aquí te dejo. Muchas gracias. Y hablando del amor que estamos en estos temas, cuiden mucho a su pareja, a su marido, a su esposa, porque acabamos de pasar un eclipse y está bastante fuerte. Así que vamos a comenzar con los horóscopos de esta semana. Y Aries debe de estar muy enfocado y concentrado ante las situaciones adversas que puedan irse desarrollando en tu vida emocional y en tus pensamientos. Puedes usar sobre todo el ejercicio como vía de escape. Tauro, puedes ir haciendo creer y crecer muchas cualidades positivas como la paciencia y la tolerancia ante ciertas situaciones en las que tú no vas a poder tener mucho poder para cambiar las cosas, aceptar las situaciones y el poder reaccionar de manera inteligente es súper importante. Géminis, aprovecha tus capacidades intelectuales y de comunicación para que puedas sincerarte y hacer fluir las emociones con las que puedes tener ciertos conflictos o trabas. Esta semana vas a estar un poco más estable, así que trata de controlarte. Cáncer, la luna puede estarte afectando de manera intensa desde dentro. Después de esta energetica, la energía del eclipse que dejó dentro de ti, por lo que tienes que hacer uso de la mente para que puedas encontrar un sentido útil y sobre todo positivo a todas las actividades que hagas esta semana. Leo, impulsa tus pasiones y esas actividades que tanto te gustan hacer. El sol va a ir recobrando fuerza poco a poco después del eclipse y te viene bien y te viene bien que te vayas aferrando con esa energía potente que tienes en tu corazón para que pases cualquier adversidad. Vamos ahora con Virgo. Esta semana date tiempo para hacer cosas que disfrutas y con ello poder incrementar las cualidades y paciencia y tolerancia ante dificultades y obstáculos que pueden surgir esta semana. Vamos con Libra. Esta semana es importante que logres tener el humor que te caracteriza, ya que después del eclipse puede estar bastante negativo, así que debes de esforzarte para evitar problemas al relacionarte con los demás, sobre todo con la pareja. Escorpión, vas a tener muchísimo movimiento dentro de tu signo esta semana, sobre todo en temas sociales y con ello las emociones que se pueden ir gestando dentro de ellas. Es por ello que tienes que ser muy consciente de la manera de tu tono de voz, en cómo se manifiesta porque puede ser que lastimes o hieras a personas. Sagitario, es posible que en la semana tengas sensación de que las cosas fluyen lento o bien que cuestan trabajo de lo usual porque puede haber aquí un tema de tiempos, así que no bajes la guardia, lo importante es la tenacidad y que estés obstinado. Capricornio, esta semana es importante que aproveches y te enfoques en desechar viejos malos hábitos o vicios que bien sabes no te ayudan y con ello puedes incluso mejorar tu calidad de vida y salud. Acuario, busca actividades en donde puedas usar toda esa energía emocional y sentimental que se puede ver afectada esta semana, para ello el arte o el deporte pueden ayudarte como soluciones eficientes para esas emociones y con ello evitar que puedas enfermarte y generar cuestiones nocivas dentro de ti. Y Pisces, es buen momento para que mantengas esta semana rutinas sanas y muy positivas como salir a hacer ejercicio, meditar, hacer actividades creativas para evitar que tus pensamientos te autosaboteen, las cosas pueden ser que no sean como tú las ves, estarás depurando la energía del eclipse que acaba de pasar. Y recuerden que todas las fortalezas llevadas al extremo son nuestras debilidades y nos vemos mañana para ver qué pasa en el amor con los 12 signos. Continuamos. Familia, si se trata de temas musicales que además de hacernos cantar nos cuentan toda una telenovela de esas que nos desgarran el alma los hermanos Lucía y Joaquín Garán. ¡Pimpinero! ¡Bravo! Yo, perdón, pero me pongo de pie. Me tengo que poner de pie. ¡Está bien! ¡Bravo! ¿Cuántas veces los hemos cantado, los hemos sentido hasta vibrar el alma, Millán? No, la verdad que muchas veces y a mí me encanta, son parte. Ustedes son el soundtrack de la vida de toda una generación de papás, hijos y demás. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos Siempre Juntos Tú. Sí, Siempre Juntos Tú. Es el concierto nuevo que estrenamos aquí en México. Llegamos ayer y vamos a presentarnos, bueno, tengo acá el, ¿cómo dicen ustedes? El acordeón. El acordeón. Ah, el acordeón, sí, el acordeón. El machete. El 18 de octubre en Monterrey, en la arena, el 19 en Mérida, en la isla, el 21 en Guadalajara, Telmex, y el 22 aquí en el Auditorio Nacional. Felices con este concierto que es nuevo, totalmente diferente al que hicimos el año pasado, con canciones nuevas, con nuestros músicos, bailarines, pero por supuesto con la recorrida musical desde Olvida de Pegar la Vuelta hasta las canciones nuevas todas las que quiera escuchar la gente. Ahí estaremos desde luego porque aparte no dejan de trabajar. ¿Cuánto tiempo llevan deleitándonos con su música y con su sentimiento? Y terminamos, en España, mira, el concierto que terminó el 8 de octubre se llamó 40 Aniversario, así que festejamos los 40 años, pero como empezó en octubre desde el 2021 ya pasaron dos años de concierto con lo cual deberíamos tener 42. O sea, estamos raros festejando el 40 Aniversario con 42 años de carrera y se nos juntó con el tema de la pandemia se nos juntó el nuevo el Siempre Juntos así que terminamos en Madrid el 8 de agosto y empezamos este miércoles que viene en Monterrey. Empezamos el 8 de agosto, Madrid. Terminamos ahora el 8 de octubre, perdón. El 8 de octubre nada, fuimos a casa una semana a Buenos Aires a cambiar la ropa y volvimos. A la barra, a la barra. A la barra. A la barra. A la barra. Y aquí en México de vuelta. Oigan, ¿cómo se le hace cuando se tiene una carrera tan exitosa para escoger los temas? Hay pleito así, así que pleito como el de las canciones. Es que esta tiene que ir, oye, es que no podemos hacer cuatro horas de show. Así se hace. Exactamente, estuviste espiándonos. Sí, 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 más o menos es eso, es muy difícil. Entonces, a veces hacemos como pequeños popurrís con canciones porque son 40 años y es difícil poner todas. Pero ya más o menos sabemos el gusto del público y el nuestro. Pero las canciones clásicas como Valiente o como El bien y Pega la Vuelta o Me engañaste, me mentiste, o esas no pueden faltar. Así que la pregunta con pelea o sin pelea que la gente dice con pelea es ya como una cábala. Como todas las familias, desde luego. Y existen estos momentitos, estos instantes brillantes en donde no haya tema trabajo y haya tema familia, tema amoroso, tema la película, tema cualquiera. Totalmente. Somos de una familia de inmigrantes españoles. La unión, la música, la unión, el canto, el baile es muy importante. Y nos juntamos cuando estamos en Buenos Aires todos los domingos como cuando éramos chicos. Un asado. Una a comer un asado. Paulina es muy gaucho. No, 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 tremenda. Chimichurri. Chimichurri, obviamente. Una buena mollejita, chorizo. El choripán. Un vinito tinto. Tinto, un tinto Malbec, obvio. ¿Y por qué no nos han invitado? Y cuando quieran. Hay que organizar uno con mi querido Juanito Soled. Oye, por cierto, hay una pregunta que siempre les hacen como si se llevan, si se pelean, que entre hermanos, que me lo hablan. Pero hace rato estaba viéndonos en el Soundcheck y con mucha risa, con mucha broma, él cantaba la parte de ella. O sea, Joaquín de los Díos, y entonces se divierten, se la pasan bien hasta estas alturas de la vida. Sí, si no lo vivíamos. Sería muy difícil realmente después de 40 años seguir. Por supuesto que tenemos nuestras discusiones reales y mucho más fuertes que en el escenario. Y no nos pagan. Uf, pues entonces tan fuertes. tenerlas, pero tenemos, tratamos de divertirnos y de rodearnos de gente que tenga sentido del humor y que participe y que sea agradable porque si no se convierte en una tortura. y sí, Madonna regresó a los escenarios después de posponer The Celebration Tour, que bueno, es este espectáculo mundial que por temas de salud ella no pudo cumplir en algún momento, pero dividió opiniones. Lo que es impresionante son los números de este espectáculo. Ahí les va. 80 toneladas de equipo de producción iluminada por 14 focos destinados, pero solamente para ella, 600 luces inteligentes. El primer espectáculo que ofreció de casi 80 que están planeados en todo el mundo se desarrolló sobre un escenario que es el más grande utilizado por ella, inspirado en un trazado urbano de Manhattan, ahí en la Gran Manzana, con cuatro divisiones que representan barrios de la isla de Nueva York. y su hija, ahí estamos viendo, muy al estilo de Blue Ivy, la hija de Beyoncé, pues ya debutó arriba del escenario con Madonna. Ha dividido opiniones este espectáculo, primero, porque algunos critican a Madonna y su edad, que ya tiene que entender que no tiene 20 años para estar con coreografías en donde se mueva demasiado. A mí se me hace que sea espectacular y otro momento muy criticado es donde simulan tener una orgía arriba del escenario. Que siempre le ha gustado todo eso, ¿no? Pues siempre, en la cama con Madonna, que fue de las primeras cosas que escandalizó. Y uno de los conciertos que vino aquí también todos se tocaban, pero fíjate que oí su discurso de regreso y dijo que estuvo cinco días entre la vida y la muerte, que sintió que a veces más en la vida y a veces más en la muerte y que agradece haber podido regresar que porque todavía quiere estar más tiempo. Sí, claro. Entonces, pues se ve que sí la pasó muy mal y sí estuvieron preocupados. Y tal vez debería apoyarse un poco más en los bailarines que tienen y que lo hacen de manera espectacular. Y ella ya nada más hacía dos pasitos. Es que eso es lo que hace un poco que es lo que no les encanta. Entonces, más bien debería apoyarse ella. No sé, es Madonna, déjene paz. Ay, claro. ¿No? Yo también no le veo nada malo que no baile tanto como antes. No se puede. Oigan, y peso pluma reacción a las polémicas declaraciones de Nicki Nicole que ya ven que dijo que el perro que lo comparó con un perro. Vean. No, no quiero aclarar algo. No se hagan películas. No se hagan películas. No se quieren hacer. Nosotros también no tenemos derecho a tener nuestra vida, ¿sabes? y quiero contarle un saludo a Nicki Nicole. Porque con ella hicimos esa canción tan especial. Ahí está. Mira, pues él se sigue defendiendo, pero bueno, la que lo dijo fue su novia, amiga o como sea, Nicki Nicole. que dice que no es uno, pues la está conquistando. Claro. Yo creo que entonces por eso, ¿no? Sí, y ella pues lo hizo como en una comparación, no la más adecuada, pues. Sí, no, 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 no. No hubo filtro, no hubo filtro. No hubo. Pero bueno, que sean felices. Marta Higareda no cabe de la emoción luego de anunciar su compromiso con el empresario Luis Hous y en conferencia de prensa dio algunos detalles del momento tan especial para ella. Estoy muy contenta, muy, 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 mucho más que contenta. Fue muy sorpresivo porque Luis fue muy bueno como para, ahora sí que como en este show, uno para ir escondiendo las pistas, entonces yo no tenía la menor idea de qué iba a ocurrir. Pero algo que me gustó fueron dos momentos muy bonitos. Uno de ellos es que esperó a que estuviera mi familia presente. Él es una persona que adora a los latinos y él siente que tiene un latino él por dentro. Como todo un caballero, el prometido de Marta Higareda esperó a que la familia de la actriz estuviera reunida y todos supieran del compromiso. Me gustó mucho eso, que consideró mucho a mi familia y esperó al momento en donde estuvieran mis papás para pedirme matrimonio. Lo hizo de una manera muy tradicional, lo cual a mí también me gustó muchísimo. Y otra cosa que fue para mí muy hermosa es que un par de semanas antes, que eso yo no lo supe hasta después de que ocurriera, fue con mi papá y tuvieron una plática muy hermosa en donde él le pidió la bendición para nuestro matrimonio y eso a mí se me hizo también muy especial. Por el momento no hay fecha ni lugar para la boda, pero nada ni nadie le quitará la ilusión de llegar al altar. Estamos los dos ahorita tan ocupados que ya cuando tengamos un ratito vamos ya ahora sí a empezar a planear la boda. Te digo, no me lo esperaba y algo muy interesante que pasa en esos momentos es que sí es como en las películas, se siente que todo es en cámara lenta y yo no dejaba de solamente ver su cara y sentía que el corazón se me expandía y es un momento maravilloso. Todos los días sale el sol. Flaya Machuca. Y es que ahora Marta estrenó, se estrenó como juez en este programa de Quién es la Máscara. Entonces ahí fue donde dijo lo del pañal. Claro. Pero qué bueno, mira el novio, qué lindo, que fue primero con el papá como a pedirle la mano sabiendo que en México así se acostumbra porque no es igual en Estados Unidos y se dio su... ¿Todavía se acostumbrará? Pues en algunos casos sí. Sí. En algunos casos... Ay, sí, todas las hombres... Sí, sí. Yo quiero ver cuál y quién de todos ustedes va a pedir a su mujer. Sí, la pedida de mano ahora yo creo que se usa muy poco, la verdad, pero sí se acostumbraba en México. Sí. Pero bueno... Es que a mí me robaron. Pidieron la mano y todo... No, mi papá se dice, ayúatela, por favor. No, pero la verdad, pues que sea feliz, no hay fecha de la boda como lo comentó, ya será cuando haya un tiempo, pero se ve que están enamorados. Sí, eso sí. Ella está muy contenta, ¿verdad, Jordi? Jordi será su padrino. Ay, hay que ver, yo creo que Jordi tiene que ser algo, el padrino de anécdotas. Exacto. O algo. O algo. No.